Mi accidente fue en el 2005. Tenía 11 años de edad. Y allá en San Cristóbal, en el periodo de marzo y abril, se llevaba a cabo la Feria de la Primavería de La Paz. Ese día estaba en la casa de una madrina, y después de comer exactamente, me acuerdo que empiezo a escuchar todo el movimiento del personal y de la maquinaria, y decido subirme a la azotea. En el momento del choque eléctrico, la electricidad entró por mi brazo izquierdo, saliendo por el brazo derecho en un tubo de PVC. Pero afortunadamente salí avante de esa situación. Desafortunadamente, ese accidente derivó en la apuntación de mis dos extremidades. La noticia me la dan una fecha importante para mí, que es el cumpleaños de mi mamá. César del Valle, siendo niño, se preguntó qué le deparaba el destino. ¿Cómo sin brazos iba a ir a la escuela? ¿Quién lo iba a hacer? Vamos, ¿cómo enfrentaría el mundo? Hoy por hoy, con 28 años de edad, no solo aprendió lo que con miedos pensaba, es un ciudadano destacado. Es licenciado en Derecho, maestro en Constitucional y Amparo, es servidor público, es Premio Estatal de la Juventud, vive de forma independiente, hace ejercicio y natación, y es el único marimbista en el mundo que ejecuta con los pies. Gracias a Dios, he sido privilegiado con ser la única persona en el mundo que toca este instrumento de esta forma, puesto que aquí en Chiapas es la única marimba que existe igual en todo el mundo, con esas características. De niño tenía una fascinación por el piano, pasión que nunca desarrolló. Tras el accidente, con el apoyo de su familia y del maestro marimbista César Alexis Díaz, desarrolló la habilidad del máximo instrumento de Chiapas, la marimba. Me presenté el proyecto y pues me gustó, la marimba es un instrumento muy noble, y en ese momento yo vi una segunda oportunidad ahí, que Dios y la vida me habían puesto. Pues lo que yo pude tocar en el piano ahora lo podía tocar en la marimba, aunado a ello con el objetivo de poder transmitir un mensaje a todas las personas. Fueron ánimos, ganas de superarse. César, en únicamente 30 días, comenzó a ejecutar la marimba. Fue sorprendente porque pasó nada más exactamente un mes de puros ejercicios de técnica, de práctica y aprender melodías, y en ese transcurso del mes estaba dando mi primer concierto ahí en San Cristóbal. Sus favoritas, perfidia de los hermanos Domínguez de su natal San Cristóbal y las chiapanecas, el sello distintivo de este estado. César del Valle le dice a la sociedad que la verdadera inclusión es tratar a todas y a todos por iguales, sin rechazo, pero también sin privilegios. Él se ha valido por sí mismo y realiza sus actividades. Creo que hay que agradecer ese hecho de estar con vida, con salud, a pesar de las adversidades, y pues tener mucha fe, mucho coraje, mucha empatía con nuestras situaciones, un pensamiento optimista, alejarnos de personas malas, de pensamientos negativos, porque al final del día esas son las limitantes que nos ponemos en la mente. Yo tuve esa limitante y hoy en día puedo decir que las he superado, y es lo que me ha llegado a ayudar a lograr todas mis metas.